del 11 de mayo, la denunciante se llama Yorca Nicole Otoya Tupayashi, tiene 21 años. La denunciada es Samara Melisa Lobatón Kluj, de 20 años. Dice la denunciante que ha sido víctima de acoso por la persona de Samara Lobatón Kluj, según indica la denunciante, que recibió llamadas del número de celular perteneciente a la denunciada, el cual indica no respondió. Después de ello recibió mensajes de texto por WhatsApp insultándola, pidiéndole que le conteste las llamadas. Y si en caso no contestaba, iría a su domicilio para matarla. Toda vez que esta presume que la recurrente tiene alguna, o sea, Samara Lobatón, cree, dice, presume que esta chica, Yorca Nicole, tiene alguna relación sentimental con el esposo de ella. Asimismo señala que todos estos hechos vienen causándole daño psicológico. Ella teme que la denunciada pueda atentar contra su integridad física y la de su familia. Y ha adjuntado las imágenes de la pantalla del celular. Pero esta historia se remonta a hace dos años atrás, cuando esta misma chica denunció, no lo denunció, sino que recibió también amenazas de Samara. Pero acá les contamos la historia. Tipificación, violencia de la libertad, acoso, denunciante, Yorca Nicolotoya Tupayachi, denunciada, Samara Melisa Lobatón Club. Te estoy llamando, contesta el teléfono que sé que es tu número. El jajayo es donde vives y nada me da miedo. Te mato hija de p*** porque te mato. Nuevamente la hija de Melisa Club, Samara Lobatón, está envuelta en escándalos. Esta vez, esta mujer de 21 años llamada Yorca Otoya la denunció en la comisaría por acosarla y amenazarla de muerte vía WhatsApp al tener celos por Jonah. Me dice, te gusta apanearte con Jonah, ¿no? Inventar que tienes algo con él, asquerosa, malparida, asquerosa, pero si tú te m***as a conocer. Palabras de alto calibre quisieron temblar a Yorca, quien jamás imaginó que del cuerpo frágil de Samara salga tanto odio. Odio por una supuesta infidelidad que ella asegura es producto de su imaginación. ¿Te ves una chica peligrosa? Sí, por las desnuchas que ella ha tenido, por su tipo de comportamientos. No es la primera vez que tiene problemas así, ¿no? En la tele ya salió también antes. Yorca teme por su vida, negando haber tenido algún romance con Jonah, al que conoce desde hace dos años en una fiesta en el sur. Desde ese momento tuvieron tanta confianza que la muchacha tatuadora de profesión inmortalizó uno de sus diseños en la muñeca del barbero de Samara. Ella además nos contó que desde 2020 Samara la tiene entre ceja y ceja. Escuchen los detalles de cómo se inició esta tremenda bronca con Samara Lobatón de hace dos años. A mí me invitan a una fiesta en La Perla y Jonah me dice para que lo vayamos a recoger porque había llegado un amigo de él de Estados Unidos y él quería verlo. Entonces le digo, ya, pues normal, bajamos a su casa. Lo llamo por teléfono y le digo, este, hoy, ya. Y parece que Samara escuchó y se molestó. Y al rato me llama Jonah y me dice, no voy a poder bajar porque Samara se ha molestado. A los días me escribe ella con lisuras, o de qué cosa tienes con Jonah. Eso sí hace como dos años. Después de tiempo he hablado con Jonah y le pregunto, ¿Samara todavía como que me tiene cólera? Y me dice, sí, cuando te vea, dice que te va a arrastrar, que te va a matar, que te va a pegar. Todo parecía haber quedado en el olvido luego de dos años, pero este lunes habrían vuelto las amenazas cuando Jonah la llamó para decirle que Samara le quería hacer el pare, porque le habían dicho en una disco que entre ellos había algo más que una amistad. Pero la mujer, que destaca por sus tatuajes, evitó hablar con Samara, logrando supuestamente que la Lobatón pierda nuevamente el control. Y al rato me llama Samara, como cinco veces no le contesto, y a los minutos me dice, te estoy llamando, contesta el teléfono y le pongo, Samara, deja de llamar, que yo estoy con mi familia y no puedo responder. Ya sé que llamas a insultar y no me voy a rebajar a tu nivel. No tengo ni tuve nada con Jonah. Y ella me responde y me dice, mi nivel, mi amor, no me digan ni los talones, pasos la de mierda, me dice así. No me quieres contestar, me vas a ver en tu casa. Yorka también ha pedido garantías para su vida. También nos cuenta que ayer tuvo llamadas perdidas de Samara, y que por su parte, Jonah le ha pedido que retire la denuncia para no perjudicar la vida de Samara, quien una vez más está involucrada en un tema de violencia. Esta bronca se inició hace dos años, porque acá lo que ella ha presentado también...